Sí, sí, nosotros aún recibimos una partida de INDA, una partida de la cual la derivamos a lo que es comedor y merendero. Ahora prácticamente estamos en unos días donde tendríamos que estar recibiendo la tercera partida. También se manifestaba por ahí el tema de algunas canastas de INDA, no es así, nosotros simplemente recibimos la partida que nos sirve para cubrir la alimentación de los usuarios, tanto de comedor como de los chiquilines que sufretan de los merenderos acá en Rebranco. Sí, en cuanto a la canasta, esa famosa que se entregaba allá, no es parte de gestión social. No, no, la canasta ya hace un buen tiempo que no, gestión social a través del municipio no tiene nada que ver con esto, eso lo maneja directamente INDA con Mides, nosotros simplemente recibimos, como te vuelvo a repetir, esa partida que la usamos a nivel de comedor y merenderos. Nosotros las canastas que salen a nivel de gestión social y municipio son canastas que recibimos donaciones de la población de alguna institución, de algún evento que se realiza, o son compras importantes que hace el municipio y ahí brindamos las canastas a cierta familia de Río Branco, de lo cual a veces son usuarias del comedor y a veces no son usuarias, dependiendo de la situación y bueno, la manera que vemos análisis previo con el asistente social, le otorgamos esas canastas. Pero cabe destacar que esas canastas son cubiertas por instituciones que hacen beneficios y le brindan al municipio a través de gestión social, o compras importantes que hace el municipio para brindarlas después a la población. Sí, hablando de situaciones de emergencia o de situaciones de repente de esto, de gente que necesita puntualmente comer un día, que está con un problema grave, ¿se está dando eso acá en Río Branco? Sí, sí, sí. Nosotros teniendo los alimentos necesarios para cubrir una canasta básica, que pueda sobrellevar y afrontar una semana de alimentación a la familia, nosotros siempre estamos otorgados. ¿Hay familias que vienen pidiendo eso? Sí, sí, sí. Permanentemente y lamentablemente todos los días tenemos situaciones esas que vienen a nuestra oficina a solicitar una canasta. Nosotros siempre tratamos de cubrir mediante colaboración y bueno, nunca dejamos, como se dice comúnmente, dejamos de darle, o sea, le damos la espalda a esa situación. Entonces tratamos de, primero que nada, ofrecerle el comedor, porque cabe destacar que teniendo el almuerzo y teniendo la cena ya es algo muy importante para sobrellevar el día. Y después luego, si tenemos alimentación necesaria como para cubrir una canasta, se la damos en el momento.